Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Dibuje la gráfica de la función f que satisfaga las siguientes condiciones. De hecho, la palabra satisfaga suena horrible. Yo podría decir, prefiero redactar, dibuje la gráfica de la función f que satisface las siguientes condiciones. Yo no sé. O cambio el verbo de satisfacer por otra cosa, que cumpla con las siguientes condiciones, ¿no? Bueno, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función me da menos 2. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función me da 1. La función evaluada en 0 da menos 1, ya que hay una discontinuidad sí o sí. Por la izquierda y por la derecha son diferentes y también la función evaluada en el punto es distinto. Chao. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función tiende a infinito positivo. Esto, chamo, de una asíntota vertical. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha da infinito negativo. Asíntota vertical por la derecha también, obviamente. Límite cuando x tiende a infinito de la función tiende a 3. Esto significa que hay asíntota horizontal porque tiende a un número. Límite cuando x tiende a menos infinito de la función es igual a 4. También hay asíntota horizontal hacia menos infinito porque también es un número. La función evaluada en menos 1 da menos 2. La primera derivada evaluada en menos 1 dice que no existe. Después, la segunda derivada evaluada en 1 me da 0. Significa que 1 para la segunda derivada, el 1, x igual a 1 en la segunda derivada, como me dio 0, eso es un punto de inflexión que me genera cambio de concavidad. La función, la segunda derivada evaluada en 1 medio es negativa. Ahí es cóncavo hacia abajo. La primera derivada, ¿ok? La primera derivada evaluada en 1 medio me da positiva. Es decir, que esto es cóncavo hacia abajo y es creciente. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Voy a armar el rompecabezas en una misma gráfica a ver cómo va quedando todo para que vean. ¿Por qué? Porque este es el preámbulo para el ejercicio que viene, que tiene esto. Tiene este toque para poder graficar. Entonces, atención aquí. Voy a lanzarme yo un bello, precioso y espectacular plano en honor a Renatus Cartesius. Conocido también como René Descartes, que fue el creador del plano cartesiano. Por eso se llama así, Cartesiano por Renatus Cartesius. Que es Descartes, el mismo filósofo de aquella época. Este es mi plano cartesiano. Vamos a darle. Chamo, yo no sé tú, pero yo voy a lanzarme primero. Son las asíntotas, las horizontales y las verticales. Hay una que ya nos dicen clarito. Mira, vamos a usar de una vez la D. La D y la E, que me hablan el 2 por la izquierda y por la derecha. Hermanos, si aquí está el 1 y aquí está el 2. Allí usted tiene una asíntota vertical. ¿Ok? Mira lo que estoy haciendo. Estoy colocando allí como una especie de asíntota vertical. Porque el ejercicio dice, chamo, cuando te acercas al 2 por la izquierda, te da infinito positivo. Es decir, la función va para allá arriba cuando tú te acercas al 2 por la izquierda. Mosca. Entonces, ¿qué sucede? Por así decirlo, tú sabes... Déjame poner el Y un poquito más por acá mejor. Tú sabes que la función va para arriba. Ahí es creciente. ¿Ok? Mira que esa ya la estoy escribiendo aquí. Va para arriba y se va pegando. Péguese para allá. Va subiendo. No le pongas flecha, por favor. Tú sabes que va para arriba. Yo pongo la flecha nada más para indicar lo del crecimiento. Y la otra dice que cuando te acercas al por la derecha es hacia menos infinito. Entonces, si me acerco por la derecha al 2, se dice que se va para menos infinito, pero cuidadito. Esto no significa que va para abajo. Viene de abajo porque la función se lee de izquierda a derecha. Y por lo tanto, ahí va creciendo. Que vaya cuando te pegas hacia el 2 por la derecha va para menos infinito. Es porque viene de allá abajo. Ahí significa que es creciente. O sea, en este caso es creciente por la derecha y también es creciente por la izquierda. Ahí dice creciente con letra en médico. Así, esto es paracetamol. Ajá. Continúo. Ahí ya anotamos estas dos. Estas dos están listas. Chill. Ya las taché. Después, la función. Mira, el límite cuando x tiende a infinito por la... A infinito, obviamente, es por la derecha. Es 3. Entonces, yo voy a colocar aquí. Voy a tratar de hacer la escala. 1, 2, 3 y voy a poner aquí el 4. Entonces, para infinito positivo, el límite, la función se pega al número 3. Ese número es el 3. No sabemos si por arriba, porque puede ser así. Por arriba. O podría llegar a ser por debajo. ¿Ok? Hay que mirar ahorita. Vamos a... Ya sabemos que hay un límite... Hay una acíntota allí. Y hacia menos infinito es el 4. Entonces, aquí te haces una... Te lanzas para acá. Pling. Colocas aquí esto como una especie de acíntota. Es más, si tú quieres, puedes ir como... Dejándola así segmentada. En el examen, obviamente, no vas a tener la pizarra digital. Pero esto como para que tengas una guía de cómo puedes ir haciendo el bosquejo. Ay, por cierto, esta flecha no la coloquen, por favor, porque no quiero profesores con infarto. La flecha es simplemente para lo que quise decirte, que iba creciendo ahí también. Y aquí esto, pin, pin, pin. Vamos a dejarlo así. Esa es la acíntota. Esto también aquí es asíntota. Ok. Hasta ahora ya hablamos de este pana. Esperen un momentico. De este pana y de este pana. Atención, que voy con esta. Pling. La segunda... Mira cómo estoy escogiendo por... Simplemente por convención. Por conveniencia, quise decir. Por conveniencia, estoy escogiendo. La función evaluada en el número uno... Sorry, la función no. La segunda derivada evaluada en el número uno es igual a cero. Es decir que uno... Ah, bueno. Mi escala no está bien. Ese que yo puse era un dos. Esto es dos. Denme un segundito que mi escala no la puse bien. Me pasó lo de Kung Fu. Me confundí. Pero esto se resuelve rapidito. Ven acá. Ven acá a ver lo que voy a hacer. Observen, por favor. Pin, 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 pin. Vengan para acá. Me voy a quedar entonces con este pedazo de la gráfica así. Y lo voy a bajar. Ahí está, ya. Ahora sí. Ahora sí, esto es tres. Y esto es cuatro. ¿Ok? Simplemente por la escala. Mira que aquí está el uno. ¿De acuerdo? Aquí hay un uno. Y la segunda derivada evaluada en uno. Me da que es igual a cero. Es decir que allí hay un punto de inflexión. Hay que ver dónde. Ahorita no sabemos, pero hay que ver dónde hay un punto de inflexión. Mira que esto si va subiendo allí. Del dos para... Del uno al dos. Esto va subiendo. Entonces ahí está haciendo cóncavo hacia arriba. Y en el uno cambia y hace que sea cóncavo hacia abajo. Ahora, el un medio. Bueno, esto me ha quedado... ¿Sabes qué, chamo? Yo lo voy a hacer suma al gráfico. No te preocupes. Así queda mejor. Voy a buscar aquí arriba entonces. Mira. Allí en el uno hay un punto de inflexión. Ahorita vamos a ver dónde. Pero lo que sí sabemos es que la segunda derivada en un medio es menor que cero. O sea, si la segunda derivada la evaluas en un medio. ¿Quién es un medio? Tienes para el gráfico un medio hasta aquí. Más o menos. Te recomiendo que lo hagas más amplio tu plano para que no tengas ningún tipo de problema. Es como que si yo abriera aquí el gráfico. Y aquí estoy ubicado en un medio. Y aquí estoy ubicado en un medio. Observa. Si ese es un medio. ¿Ok? La función evaluada en un medio me está dando... La segunda derivada evaluada en un medio me está dando negativa. Es decir, que eso significa concavidad hacia abajo. Y la función, la primera derivada evaluada en un medio es positiva. Significa que es creciente. Entonces mira por favor que una concavidad hacia abajo, creciente, es como si estuvieses pensando en la parte de la izquierda de la concavidad. ¿De acuerdo? Entonces como que si la función viniera así. Entonces de este lado me está dando la función. No sabemos dónde estará. No tenemos idea. La función me está dando básicamente que tiene esa concavidad. Y en 1 tienes un punto de inflexión. Ahí está algo clave. O sea, quitemos aquí el 3 y el 2 que ya tú sabes por escala que eso es... Aquí está el 1. 1, 2, 3 y para arriba. Que de hecho no me está dando todavía la escala. Pero bueno, no importa. ¿Qué te quiero decir yo con esto? En 1 hay un punto de inflexión. ¿Ok? En 1 hay un punto de inflexión. Mira que aquí es como si se empieza a ir a concavidad hacia arriba. Porque mira que en este caso habían dicho que era concava hacia abajo en el 1 medio y es creciente. Entonces aquí tú puedes decir que en 1 medio, al hacer esto, mira. Si esto es un punto de inflexión, aquí estamos hablando si tú quieres que es concava hacia abajo. Pero hay que ver que cumpla con todo lo que tenemos en nuestro gráfico. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa por la derecha? Aquí abajo a la derecha simplemente la función es asíntota por este lado. Por la izquierda tú puedes hacer cualquier cosa. Entonces mira que la función en el fondo, al ser creciente, concava hacia abajo en el 1 medio y en el 1 tener un punto de inflexión. Esto es punto de inflexión. ¿Ok? Lo que estamos teniendo es que aquí hay una concavidad hacia arriba. Déjame trazarme una línea más decente, más bonita. Aquí en el 1 estoy colocando este valor arbitrario. Puede ser cualquier otro. Este valor arbitrario aquí, ¿para qué? Para mostrarte que de aquí para acá hay una concavidad hacia arriba. Y en ese punto hay un punto de inflexión, valga la redundancia, que hace que aquí sea, por ejemplo, concava hacia abajo. Algo así, mira. Esto aquí es creciente y es concava hacia abajo. Entonces estoy trazando, por así decirlo, como una especie de bosquejo en ese punto, que es lo máximo que tú podrías trabajar. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya tenemos estos tres. Que el 1 es un punto de inflexión. Ahí tienes el cambio de concavidad. Estoy tratando de hacer el dibujo. De hecho, si quieres le pones un poquito más bonito. Mira como la curva sería algo así. ¿Ok? Pero para que detallaras lo de la concavidad hacia arriba, hacia abajo, lo del punto de inflexión. Mira que para un medio, efectivamente, la segunda derivada es negativa porque es concava hacia abajo y es creciente. Mira que efectivamente ahí la función va en crecimiento. Hasta ahí eso cumple. Por lo tanto, ya sacamos este, este y este. Vamos a seguir. Después dice, el límite cuando x tiende a cero por la derecha de la función es menos 2. Entonces tú dices, Dios santo bendito, cuando x tiende a cero de la función es menos 2. Entonces esto te hace ajustar la posición de lo que acabamos de dejar aquí. ¿De acuerdo? Simplemente lo vamos a ajustar y ya. Vamos es como a bajar eso. ¿Para qué? Para que me cumpla que por la derecha tiene que ser menos 2. Entonces, quédate con eso por favor. De hecho, lo voy a seleccionar. Me vengo con esto. Mira como empiezas a hacer que todo tiene que cubrir, ¿no? Voy con el gráfico. Resulta que tú necesitas, tú requieres, atención, tú requieres que esto se cumpla. Que el límite cuando x tiende a cero por la derecha de la función tiene que darte menos 2. Entonces, si tiende a cero y el menos 2 según nuestra escala, por así decirlo. Supuestamente nuestra escala, el menos 2 es este. Si esto es un menos 2, la función por la derecha del cero tiene que ser menos 2. Y tú dices, hermano, o sea, ya va, no pasa nada. No cunda el pánico. La función tiene que acercarse a este panel y tenía que ser cóncavo hacia abajo. Entonces, es una cosa que aquí, mira, quitemos la de aquí a esto. ¿Ok? Simplemente este punto no lo vamos a colocar allí. Y lo que vamos a hacer es bajarlo. Bajar todo eso. Si yo coloco acá, por ejemplo, la concavidad hacia abajo, aquí el punto de inflexión. Tú puedes hacer esto, sí. Y aquí abierto. Mira, voy por acá. Déjame minimizar aquí un poquito esto. Voy a borrar acá. Aquí esto sería abierto. Porque cuando te acercas por la izquierda, al cero por la izquierda, tiende a menos 2. Mira que ya estamos garantizando lo de la concavidad hacia abajo para un medio. No pasa nada. Y en 1 hay un punto de inflexión. Entonces, si en el número 1 hay un punto de inflexión, aquí lo que estamos teniendo es que me cambia la concavidad. ¿Ok? Voy a cambiar el tamaño a esto. Voy a ponerla así, un poquito más gruesita. Ahí. Entonces, vean. El 1, aquí hay un punto de inflexión. Mira que aquí es concava hacia abajo y es creciente. Aquí es concava hacia arriba porque hay un punto de inflexión y se va para más infinito. Hasta ahí, con ese pedacito de la gráfica, ahora sí cuajó. Un poquito mejor, se ve más decente. ¿Qué es lo que significan estos tres parámetros más este otro? Y mira como todo lo... Es un rompecabezas, pana. Es un rompecabezas. Ahora, ¿qué pasa? Por la derecha del 0, por la izquierda del 0, quise decir, es otro cuento. Por la izquierda del 0, el cuento es que tiende a 1. Y tú dices, hermano, tiende a 1. Bueno, ven acá. Vamos a usar este. Ya usamos el a. Ahora vamos a usar este. Límite cuando x tiende a 0, tiende a 1. Y la función evaluada en 0 te da menos 1. Y tú dices, bueno, la función evaluada en 0... Esta gente, ¿qué le pasa con esta función? No te preocupes. Llena el rompecabezas que las cosas cumplan con esto. Ok, ven acá. Míralo aquí. Aquí está. Allá abajito en la esquina. Atención. La función evaluada en 0 me da menos 1. No pasa nada. Tú simplemente vas a cerrar el puntito aquí. Para 0 da menos 1. Suponte que este punto en el eje y es menos 1. Para 0 es menos 1. Ya. Es un punto cerrado. Eso hace que esto ya esté listo. ¿Por qué? Porque por la derecha es abierto. Por la izquierda también es abierto. Porque el límite no existe. Ya con eso salimos de acá. Se acabó. Después, ¿qué hacemos? Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función tiende a 1. Bueno, chamo, yo te voy a decir una cosa, compadre. Si esto es 3, habíamos dicho, y esto es 2, el 1 está como por aquí. Recuerda que esto no está a escala. Me disculpan los perfeccionistas si esto les hace ruido. Si esto es el número 1. Es más, ¿sabes qué? Para los pana, ¿por qué? Porque cuando yo pido disculpas a los perfeccionistas, me estoy pidiendo disculpas a mí mismo. Entonces, ven acá. Yo prefiero aquí agarrar entonces esto y bajarle un pelo a la escala. Y aquí entonces después a este, también le bajó un peluche a la escala. Algo así. Ahí está como un pelo más decente. 1, 2, 3, 4, está como un poquito más cerca. 1, 2, está como un poquito más decente la escala ahora. ¿Ok? Eso es lo bueno de la pizarra digital. Atención, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del 0, tiende a 1. O sea, tú te estás pegando hacia, por el 0 por la izquierda, por aquí, tú estás acercándote a 1. Pero no llegas a ser 1. O sea, la función va a llegar, a intentar llegar hasta acá. ¿Cómo? Por aquí, por acá, por aquí así. No, mentira, así no. Puedes hacer esto. No sabemos todavía. Pero te vas a acercar a 1 por la izquierda. Yo lo voy a poner así, ya tú vas a ver por qué. Tiende a 1. Ya tú vas a ver por qué lo pongo así. Entonces, ¿qué pasa? Como tú quieres que tienda a 1 por la izquierda del 0, y ya sacamos entonces qué sucede con esta belleza. La función evaluada en 0 es menos 1. Es ese puntito rojo que está allí en la gráfica. Por la izquierda del 0 tiende a 1. Ya está. Y ahí dices, listo. Ok. Vamos a ver. La función evaluada en menos 1 es igual a 2. La función, mira este. La función evaluada en menos 1. Ok. Escucha. La función evaluada en menos 1 te da menos 2. Entonces, aquí hay algo importante. Si yo coloco aquí el menos 1. Voy con este. Observa que voy con el gráfico. Voy a bajar un poquito. Hago zoom. Ping. Aquí. Me acerco. Ping. Ups. Ahí está. La función. Detalla por favor. La función evaluada en menos 1. Me está dando menos 2. O sea, si en nuestro eje. En nuestro eje. Suponte que este aquí. Atención. Si este más o menos aquí es menos 1. Ok. Si esto es menos 1. La función al estar evaluada en menos 1. Al darme 2. Es un punto aquí. Sí o sí. Sí o sí. Ese punto tiene que existir ahí. Entonces, esto me pone como a dudar. O sea, mira que. Esta curva aquí. Es como medio rara. Porque si la función en este punto está allí. Yo tengo que hacer en tal caso que llegue hasta acá. Para que la función por la izquierda sea esa en tal caso. Ahí cumple. Ok. Ahí cumple. No necesita saber dónde está ubicado el punto de inflexión. Si no tenemos clara la coordenada en Y. Yo pude colocar el punto de inflexión allí. De hecho, yo puedo hacerlo así. Mira. Atención aquí. Voy a ponerle naranja. Yo si quiero puedo hacerlo así. Aquí arriba en positivo. Simplemente es un bosquejo de algo que cumpla con las condiciones del ejercicio. Aquí es cóncava. Mira que eso es cóncava. Hacia abajo. En 1 cambia concavía hacia arriba. Y le estoy dando el sentido. Entonces, en el fondo. Lo único que importa es que haya un punto de inflexión. Y que cumpla con lo de la concavidad por la izquierda y por la derecha. Y que cumpla con lo que pide el ejercicio. Tu gráfica pudo ser esta sin problema aquí. En 1. Su valor en Y puede ser positivo. El que te provoque. Y aquí cambia la concavidad. Y aquí se cierra aquí abajo. Yo para que simplemente me quede más bonita. Por eso lo puse en el lado negativo y ya. O sea, por eso fue que agarré y me provocó ponerlo en la parte de abajo. Ok. Entonces, atención aquí. Chicos, la parte elemental. Miren que básicamente ya estamos terminando. Ok. Básicamente ya estamos terminando. Y tú dices, bueno. Ya va. Pero al infinito de esta vaina, ¿qué pasó? Ah, era una asíntota horizontal hasta allá arriba. Bueno, ¿qué significa eso? Que de aquí para allá. Observa, por favor. Tú estás teniendo una curva con esa asíntota así. De este lado no hay más datos. De este lado no hay más datos. Ya tienes esta asíntota acá. Tienes esta asíntota aquí al infinito positivo. Y ya del 2, del 2 a la derecha. Carita feliz porque ahí no hay más datos y no hay nada que te perturbe ni te preocupe. Entonces, del 2 hacia adelante tienes eso. ¿Qué pasa entre el 0 y el 2? También ya está listo. Mira, entre el 0 y el 2 tienes ese comportamiento. Ya dejas eso así. Lo que tenemos ahorita es, ¿qué sucede de este lado? ¿Qué condiciones nos están dando? Bueno, la función en menos 1 es menos 2. Bueno, ese es ese puntito que está allí y ya está listo. Ahí no me hablan de continuidad. Mira que la derivada evaluada en menos 1 no existe. Ahí está. Ahí hay algo clave. ¿Qué significa que la derivada evaluada en menos 1 no exista, muchachos? La derivada evaluada en menos 1 no existe. Esto hay algo clave porque entonces significa que no es derivable allí. Significa que allí no es derivable entonces. Y te acuerdas la condición de la derivabilidad. Si la derivada en menos 1 no existe es porque no es derivable allí. Y tienes entonces que la pendiente por la derecha y por la izquierda son diferentes y si tú quieres puedes hacer esto. Si tú quieres puedes hacer esto. Tienes la asíntota menos infinito que es el 4. Mira cómo se acerca allí a ese punto. Me voy a acercar. Aquí, por la izquierda, la pendiente de la recta es esta. Por la derecha, la pendiente de la recta es esta. Entonces, la derivada por la izquierda y por la derecha son diferentes. Por lo tanto, no es derivable en ese punto y la derivada en ese punto no existe. Porque tienes esa ambigüedad de lado y lado. Entonces, ahí tú dices, bueno, no me hablan de que la función es discontinua. En ningún lado me dicen aquí que la función es discontinua. En ningún lado, atención. En ningún lado me están diciendo que el menos 1 no pertenece al dominio de la función. No me están diciendo nada de eso. Entonces, miren, por favor, cómo esta sería una propuesta de la gráfica donde cumple todas las condiciones. Cumple esta, que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha tiende a menos 2. Cumple esta, que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda tiende a 1. Cumple esta, que la función evaluada en 0 es 1, que es este punto que está aquí que estoy cerrando, que estoy dejando en negro. ¿Ok? Cumple esta, que está aquí, que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es hacia más infinito. Cumple esta, que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es menos infinito. Cumple esta, que hay una asíntota horizontal hacia más infinito, que es 3. Cumple esta, que hay una asíntota horizontal hacia menos infinito, que es 4. Cumple esta, que la función en menos 1 es igual a menos 2. Y que la derivada en menos 1 no exista. Simplemente es que tienes allí un pico que no te permite que tengas derivada allí porque no es derivable la función en ese punto. Entonces, que no exista, repito, aquí. Aquí, significa que la función no es derivable en ese punto. ¿Ok? Entonces, en ese caso ya tú dices, listo, salió. Después, punto de inflexión acá, ya lo pusimos. Mira cómo hay un cambio de concavidad. Después, estos dos están de la mano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este habla de concavidad hacia abajo y creciente. Por eso lo puse con esa inclinación y ya con eso, golazo. Ahí tienes la gráfica que hace la relación completa de todas las condiciones que me dice el rompecabezas. Las piezas ya las he armado. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.